Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su list y color café Que bien se ve, me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré y me gustó, me pegué y me invité a bailar La noche está para un reto lento, de esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y me invité a bailar La noche está para un reto lento, de esas que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde está la soltera? Si la quiero también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó, me pegué y me invité a bailar La noche está para un reto lento, de esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y me invité a bailar La noche está para un reto lento, de esas que no se bailan hace tiempo Es imposible, es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atrevería y me gustó, de esas que no se bailan hace tiempo? Yo solo la miré y me gustó, me pegué y me invité a bailar La noche está para un reto lento, de esas que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae el ojo con su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Eeeh